Su nombre es Carlos Rodríguez, tiene 44 años, casado, es dueño de una casa de blancos, es hincha fanático de Chicago, le gusta jugar al padel con sus amigos, y él no sabe que le está por llegar el peor día de su vida. La mujer, cálculo, cómplice nuestro, Carly Gordo. Qué divina la mujer cuando uno lo despide así, chao negra, el día negro va a tener después, se levanta Carly, y lo que le va a pasar, ya de entrada, como sabíamos que le entraba el licuadito de entrada. Carlitos en la cocina, él prepara el licuadito. La lechita, la bananita. Esto es lindo, arrancar así la mañana, mirá. ¡Oh, Dios mío! Mirá. ¡Qué peligro, chaval! Voló la leche, voló la banana. Mirá la licuadora. Se va a bañar. No, no, no. Mirá lo que le hicimos mientras se bañaba. ¿Vieron las máquinas de espuma? Mirá. Empieza a salir espumeta. Él se baña tranquilo. Mirá. 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 Arranca la espuma. Mirá, mirá eso. Mientras Carlos sigue duchándose, se sube la espuma cada vez más. Mirá. ¡Oh! El tiempo pasa. Termina la lucha. Mirá, mirá eso. Es una masa de espuma. No le transpirá. Se va cambiando y la apucleá. No, no, no. Pobre ojo. Al final de la cocina. No viene todo esto. No quiere... ¿De dónde viene? El de la... Cortinita de baño, ¿tenés? Sí. Estoy buscando algo así como floreadito, algo así. ¿Para los floreados? Sí. Espérame un segundo. Sí, te espero. A ver. No hace su favor, yo compré estos ganchitos. Sí. Sí, sí. ¿Me la podés probar para ver cómo quedan solamente? No, van, van. ¿Van? Me vino con el barral, mirá. Fíjate. ¿Te trajiste de todo? Sí, no, por gracia no se acabó de comprarlos. Quiero ver cómo queda todo, viste. Te ponemos un par para ver cómo quedan colgados, nada más. A ver. Me pongo yo acá en la punta para ver... ¿Y qué otros colores tenés de estos? ¿Tenés algo blanco, liso? Sí, pero vos me pediste con flores. ¿Me podés mostrar algo liso? Disculpá que te moleste. Sí, no, no. Yo te ayudo acá. No, no. No, no. Mirá, qué... Oh. ¿Y esta qué? ¿Blanca lisa? Eh, blanca lisa. Abre un poquito más las manos, eh. Ahí. A ver. A ver. Che, pero no queda muy bombeado esto acá. No, no. Ahí... Ahí tenés que poner. ¡Ah! Acá está. Sí, no. Tienen todos. Son doce. Tanto agujero uno se confunde a veces. No, no, no. Ya es un segundito. Dale. Sí, no, no. Algo que... Bajá, bajá, bajá. Cambio el color que... Algo más... Que hago juego con el baño, ¿no? Que es un contraste. No, podés. ¿Puede ser? Natural. Algo así. ¿Puede ser? Sí. ¿Me podés alcanzar esa para verla? Sí, bajá. Disculpáme, viste, pero si le llamo lo que no le gusta... Bueno. ¿Le vas contando por ti? Algo así. Algo así es el color. Es un poquito más oscuro, pero es más parejito. ¿Me la podés mostrar? ¿Me la podés abrir? Mirá el bordeto que tiene. No, mira como se me está jodiendo. ¿Me la abrís, por favor? Para verla. No. Es su segundo. Tengo que decidir ahora, viste, porque ya... Quiero terminar esto del baño ahora. Te rompe la pelota, señora. ¿Qué te parece? Esta sí. Otra vez. Ah, esto por los ganchos. Que le faltan los ganchitos. Exacto. Y esto es la parte que va para afuera. Quiero entender bien así ya lo explico a mi mujer, viste. Exacto. Sí. No, no, no. No me bajas, no me bajas y me veo bien la caída, viste. Porque si no, al final se ve todo lo mismo. Aguantame un cachito, dale. No seas... Valiente. Empieza la función. Bueno. Arrancamos, seguimos. Qué lindo que está, che. ¿Cuál vas a llevar? Las tres son lindas, eh. Esto es mío. Lo dejamos acá los ganchitos también. ¿La blanca? Es difícil, eh. Vos vendés, pero hay que elegir entre las tres. ¿Sabés qué? Mejor, mejor, mejor. Voy a poner una mampara en el baño. Eh, los ganchitos. Voy a poner una mampara porque es mejor eso. Sí, es mejor. Sin duda. Tengo una pregunta. ¿No sabés dónde venden mamparas por acá? ¿No sabés dónde venden mamparas por acá? Miren esto. Una amiga de la casa. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, estoy buscando unas batas, unas salidas de baño. Sí. Eh... No sé, ¿qué tenés? Ahora, toma. Miráme un segundo. Sí. Es bueno. Ah, esta está muy buena. Es una toalla buena. Permiso, eh. Sí, ponelo. A ver. A ver. Lo que sí, ¿te puedo pedir un favor? Sí, lo que sí. ¿Me la podré probar? Porque... No, ¿cómo? No, sin probarme. Sí. Mismo porque tengo problemitas. Está bien, pero no tengo probador. Si lo querés hacer. ¿Pero un baño? Uh... ¿Tendrás un bañecito si me pruebo? Sí, un bañecito. Un bañecito. Sí, porque... Tengo miedo de llevarme algo que después, viste, no use y... Y... Pero... Sí. Bueno, bueno. ¿Te doy algo pasar al baño? Decime dónde. Sí. Te agradezco, eh. ¿Te imaginas lo que va a venir acá? ¿Cómo te llamás? Carlos. Carlos. Carlos, gracias. Tranquilo. Pobre Carlet. Mirá. Bueno, mirá. Está bien. Sí. Está linda. Está perfecta. ¿No? ¿Vos querés decir? ¿De mangas? Bien, bien, bien. O sea, la textura es bárbara. Sí, te gusta. Sí, bárbara. Ahora, Susi, ¿vos sabés qué? Cuando me la probé... ¡No! No sé si era de acá o de acá. ¿Puede ser de acá? No, no, no. Eso, eso no. Miren esto. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué es esto? Yo creo que ya está bien, Carlitos. ¿Qué es esto? Escúchame, pero está en mierda. ¿Cómo una clienta también? ¿Pero no estás loco? No, pero era una clienta. A mí no me pidió una bata. No, 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 no. No me expliques nada. No, 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 no. No me expliques nada. No me expliques nada. Amor, no te... Claro, mientras yo trabajo en el jardín con la nena. ¡No! Mirenla encima. No, no, mi amor. No, Carlos, no me hables más. No me digas nada. Al final son todos los hombres iguales. ¡No! ¡No! ¡No me hables más! ¡No! ¡No! ¡Chao, viejo! ¡Chao! Y cambio la cerradura, ¿eh? ¿La llave? Me la dejás, ¿eh? ¡Chao, querido! Bueno. ¿Los chicos amigos? Hola, buenas, muchachos. Hola, dos panaderos le dijeron. Hola, Sergio. ¿Cómo andás? Sergio. Los chicos amigos, ¿cómo andás? Hola, mucho. Seba, Carlito. Carlos. ¿Qué tal? Sebastián Narone, campeón nacional de pádel. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Alejandro Lazaigues, ex campeón mundial. Vamos a darle. Dale, vamos con un ratito. ¿De acá? Bueno. Dale. ¿Yo con Sergio? ¡Uh! Arranca. Mirá. Bien, ¿ves? Del otro lado están los campeones. Mirá. Buena, buena. Están paraditos los campeones. Ya van a ver, ¿eh? El lucimiento de Carlos. ¡Ah! 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 Se le escapó la paleta. Se le escapó la paleta. Perdón. Perdón, eh. Ah, nada. Ahí está Carlito jugando. ¡No! La saque se pegó en la cara. ¿Está bien? Sí, sí, está bien, está bien. Pero algo va a cambiar. Ahí, ahí cambia todo. ¿Qué es eso? Dale. No, viejo, yo pensé que estábamos jugando una amistosa. Es un partido. No, no, pero pará, tenés que jugar más despacio. Pará. Ah, pero vos querés jugar fuerte? ¿Vos querés jugar fuerte en serio? No, no, no. Yo voy a probar con la derecha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tomá. Oh, van a jugar fuerte. ¡Guau! Empiezan a jugar ahora en serio, eh. Prepárense, eh. ¡Guau! ¡Qué buena, eh! Dale, eh. Así arranca. Mirá. Ah, buen. Mirá cómo juega. Comparé, eh. Dale, tenés los cordones desatados. Bueno, Frank, desatamos, sigo jugando, eh. Bueno. Uno se ata los cordones. No estás pura de ese, va, eh. No. ¿Para qué me da todo esto también? Sí, atalo, satalo, tranquilo. Dale. Dale, bueno. Sigue jugando, sigue jugando. Dale. ¿Solo? ¿Estás p***ando, eh? Dale, dale. Sí, sigue jugando vos solo, eh. Bueno. Dale. ¿Uno solo? Dale, dale, Seba, dale, eh. Ahí voy. Andá para allá, dale. De otro lado, está bien. Vamos, Jalito. Bien, Seba, eh. Se gana la pelota. Perdón, eh. Perdón, se me desataron los cordones, eh. Le damos nosotros el punto. No te enoje. ¿Por qué? ¿Por qué te enojaste? Escucha, ¿en quién ganó el punto? Yo te dije jugar también, pero no. Pero que me vengas a f*** acá, no, eh. Prepárense, porque esto recién comienza. Vamos a hacerlo. Uy. No, mirá, mirá. Vamos, Eva, eh. Vos somos tus amigos, pero esto termina mal. ¿Te gusta caminar por la pared? ¿Qué es eso? Lo están jorobando al hombre. Mirá la cortadita. Salió por la puerta. Alá. Alá, alá. Ya está. Váyanse a la que está ahí afuera, hermano. ¿No alcanzás? ¿No alcanzás? Váyanse la c***a, boludo. Dejame joder, me están f***ando. Si querés, la cerramos, la puerta. No, no, no. Uy. Uy, uy, uy. No. Es una cosa, fíjate que es verde. O te peleás o le tenés que ir ahí. Mirá acá. Ya estaba medio asustado, Carlito. Víjale. No, no, no. No. Uy. Disculpá, disculpá, ¿eh? ¿Te dolió un poquito o no? No, no, no. No voy a darme. No. Pero para qué falta, no te vayas. Andá a la c***a de tu madre. No, no, no. Porque me voy, porque yo soy amigo de él. Si no, no te lo íbamos a c***a trompadas. Claro. No sean amigos. 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 Unos respuestos para el Renault 12 van a buscar. Che, pero no le hagan bolsa el auto, ¿no? Ah, ¿cómo andás? ¿Vos me llamaste? Bien, vos sí. Por el R12. El guardabarro y la puerta. Tengo, lo tengo. Sí, lo tengo guardadito en la oficina. A un amigo, Carlos. Me encantaba, Daniel. ¿Cómo se va? Van a buscar un guardabarro para el R12. Vamos a buscar cosas. El auto que... Dejalo acá. Dejá el auto ahí. Vamos, vamos por allá. Cementerio de autos. Es un desastre. Te voy a lluvia, te voy a ir. Mirá lo que va... No, 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 no. No, pero no se lo hagan bolsa. No sé. No. Sí. ¿Qué lugar fue esto? No se lo hace. Mirá que es un auto nuevo. ¿Vos lo pagaste, no? ¿Lo chequearon esto? Mirá dónde se lo ponen. No, se va a caer. No, no. Mirá, mirá. Está ahí, está ahí. Se lo pusimos arriba una chapa. Mirá, mirá, mirá. Y ahí va una chapa. Levantalo más, si querés. No lo encuentra. Piensan que se lo estacionaron, ¿entendés? No habíamos dejado el golpe acá. Levantalo, levántalo. Llévalo. Lo habrán corrido, claro. Levantalo. Yo te espero acá. Va. Lo levantamos ahí. Flaco. Mirá qué divino. Claro. Me lo estacionaron, tío. ¿Lo levantaste? Sí, Flaco. Levantalo como va, eh. Sí, Flaco. ¿No viste un auto que estaba acá? Bájalo, eh. Flaco. Un auto que está bajando, ¿lo viste? ¿Eh? El auto. Un auto acá, ¿no viste? Recién que lo dejamos. Eh, no, no. Eh, dale, voy. Pará, Flaco. Flaco. Pará, que es ese auto al que estoy buscando. Flaco. Flaco, ese auto es el mío. No, no, no. No lo rompan, eh. ¿Lo van a romper? No, no. Lo van a soltar. Lo van a soltar. Si le está por caer chatarra encima. ¿Qué es ese auto? Es el mío. Pará. Pará, che, ese es el mío. Llévalo para acá. No, por... No, el mo**o lo dejé acá. Pará la grúa. ¿Qué pasa suya, eh? Que me jodás. ¿Qué te pasa? Que ese coche quiero que te lo baje de ahí. ¿Dónde va? Que es mi auto. Pero ahora ya se lo bajan. Espérate que ya se lo bajan. ¿Qué ahora hacía? ¿Qué c***o hiciste ese coche? Estaba mío quieto ahí. Lo dejé. Fui a hacerle los trabajos de mi amigo. Dejalo. Bájamelo de acá. Lo quiero acá, ya. Ya lo quiero acá. No me hagas por el ojo, chabón. Dale, bajá eso. Bajá la grúa, bajá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Que me bajés el auto, p***a, que te parió bastante. Ya los gritos de este hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Pero yo no me deje el auto usted. Y me reta a mí. ¿Qué c***o? Te mando poner el auto ahí. ¿Ese auto está ahí? Dejame de hinchar la pelota, eh. No, no, lo voy a buscar. Lo voy a bajar. Lo voy a bajar. Ya sé, b***o, bajame el auto, eh. ¿Pero dónde lo estacionó el auto usted? El auto estaba ahí, la p***a, que te parió de bajar ahí, te c***o trompada, eh. ¿Y por qué está ahí arriba? ¿Por qué no pusiste b***o, p***o? ¿Qué o no? 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 Dame el auto porque te c***o trompada. No, 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 no. Dame el auto. Carly, peleador de la hinchada de Chicago. Poname el auto porque te matas. No, no, no. Poname el auto. ¡Para, tranquilo! Poname el auto, carajo. Poname el auto donde está tu manto. ¡Para, p***a! ¡Para, p***a! ¡Para, p***a! ¡Para, p***a! ¡Para! ¡Para, p***a! ¡Para, p***a! ¡Ahí se calmó el amigo! ¡Dame el auto! ¡Para, p***a! ¡P***a! Costó pararlo, Carly, eh. Hubo algunas piñas que entraron sobre nuestros actores. P***a, p***a. Decíle lo que quieras. Aprovechá, decíle lo que quieras y lo que quieras, a veras. ¡P***a! Cuervo de la c***o sin tu madre, cuervo. Vos no me podés hacer esto. Vean cómo estoy hecho m******a en tu pulpo. Te doy madre a los nervios. Te mato, te mato cuando te vea personalmente Te mato, Marcelo Me voy a vengar Cuervo Me voy a vengar